Agucho, ¿cómo estás? ¿Te echaron de casa? No, 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 no. Me voy de viaje, mi amigo. ¿A dónde? No sé todavía, pero en un cero kilómetro. ¿Qué hablás, Agustín? ¿Qué estás diciendo? Dale, Millennial. Cortá con el telefonito y contestame. Me laqué. ¿De qué estás hablando? Millennial, youtuber, instagramer, esas cositas. No, 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 nada de eso. Es que no puedo creer lo que estoy viendo. ¿Qué estás viendo? ¿Un partido de Nueva Zelanda? No. ¿Uno de Australia? No, 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 no. Es la promo de la segunda. ¿La segunda? Claro, la segunda. ¿Pero vos sabés que yo trabajé ahí? ¡Con razón! Quedé esa impronta de tipo creativo, inteligente. Acá está la puerta de la promo, llena de beneficios y premios. Uno, póliza electrónica, que con este dedito así me estoy adhiriendo. Mirá, tic, listo. Qué fácil la hiciste, ¿eh? Dos, débito automático, mucho más práctico. Tengo mucho más tiempo para disfrutar. Tres, además me bajé NetBoss. La aplicación de la segunda que te resuelve todo rápido y fácil. Podés pagar tus pólizas, denunciar siniestros. Y si querés asistencia mecánica la vas a tener. ¡Cuatro! Nos podemos ganar un cero kilómetro cada uno. Por eso yo tengo la valija lista para recorrer el país, ¿eh? ¿Está bien? Y encima hay dos semanas de vacaciones cada semana. Participá, Leo. Te estoy diciendo participá. Mirá si ganamos o si nos vamos a las mejores playas del mundo a surfiar. Prefiero a la montaña. Podés. Así que metete en loprimerososvosvos.com.ar y participá.